Hola, buenas a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñar cómo funciona la aplicación de edición de vídeo, VideoPad, desarrollada por la empresa NCH. Al menos de momento, aunque indica, como veis aquí, que la versión gratuita estará únicamente disponible por tiempo limitado, hasta el 31 de octubre, a día de hoy, el 10 de noviembre, sigue todavía activa y disponible y en cualquier caso, aunque luego no estuviera disponible de forma gratuita más adelante, pues en cualquier caso hago el tutorial. Bueno, como indico, es gratuito si es para un uso no comercial, es decir, si lo vamos a utilizar en casa, sin ánimo de lucro, es decir, si no vamos a obtener dinero de los vídeos que hagamos, pues como digo, se puede descargar de forma gratuita, con lo cual simplemente pinchamos en descargar la versión gratis. Como veis, es una versión tremendamente pequeña. En apenas 5 MB ya tenemos la descarga, con lo cual, como veis, la descarga es tremendamente rápida. Y una vez que hemos terminado la descarga, pues iniciamos la instalación. La instalación es muy sencilla. Bueno, evidentemente siempre hay que aceptar las licencias antes de poder continuar. Luego, esta empresa tiene otra serie de productos adicionales que podemos instalar si queremos hacer algún tipo de conversión adicional. En principio, para este tutorial no va a hacer falta. Así que simplemente le vamos a finalizar y como veis, la instalación es prácticamente instantánea. Aparece de carga prácticamente al momento. La aplicación es bastante sencilla, con lo cual va a funcionar bien incluso en ordenadores que no sean demasiado potentes y que ya tengan cierto tiempo. Y bueno, para localizar la página web es bastante sencillo. Simplemente si buscáis en Google NCH Video Pad, pues aparecerá el primer enlace en español y el segundo en inglés. Bien, para hacer la práctica en este vídeo, para hacer pruebas, he elegido tres archivos de vídeo de código abierto, con lo cual es totalmente gratuito su distribución. Una es la película, bueno, el cortometraje, porque realmente dura unos pocos minutos, Big Bag Bunny. Otra que se llama Elephant's Dream. Y por último, una que se llama Sintel. Las tres están realizadas con una aplicación también gratuita llamada Blender. Y bueno, lo digo porque todo lo que veáis en imágenes se corresponde con esos tres proyectos. Bien, a la hora de empezar, pues podemos ver unos tutoriales, aunque si no recuerdo mal estaban en inglés. No, sí, la página está en español, pero los tutoriales están en inglés. Aún así son bastante visuales, con lo cual, bueno, alguna ayuda extra aparte de este vídeo que estáis viendo, pues podéis tener. Bueno, le damos de nuevo a... bueno, aparece simplemente... Aparecería un proyecto nuevo, que es lo que acabamos de hacer. Y bueno, como veis, tenemos varias pestañas, pero en lugar de ir explicándolas una a una, voy a... simplemente vamos a explicar un funcionamiento sencillo de cómo hacerlo funcionar y demás. Como vemos, aparecemos primero en archivos de vídeo. Las secuencias son, digamos, los proyectos que vamos a utilizar en el tutorial. Vamos a trabajar de forma sencilla, con lo cual siempre vamos a tener solo una secuencia, no vamos a añadir más. Y como digo, necesitamos archivos de vídeo. He descargado, como decía, los archivos de estas películas y los tengo en una carpeta. Voy a cerrar esto ya porque me está liando aquí. Donde tengo, como veis, vídeos, música e imágenes. Bien, pues nos vamos primero a vídeos y simplemente lo único que voy a hacer es cargarlos. Como veis, tengo dos formatos. Uno es AVI, otro es AVI y el tercero es MKV. En principio, Videopad no tiene ningún problema con ningún archivo, con lo cual, como veis, una vez que lo agregas, lo añade. Puede suceder que la primera vez que importemos algunos archivos necesite descargar algún contenido adicional de Internet para poder abrir el archivo. Y en algunos pocos casos nos puede salir directamente que el formato no es válido, pero no es lo habitual. Con lo cual, en principio, con los vídeos de cualquier videocámara o descargados de YouTube, en principio, no debería haber ningún problema. Bueno, como veis, una vez que pinchamos en un archivo de vídeo, al poco tiempo, como veis, lo ha procesado y aparece una imagen previa, una imagen de vista previa. Y aquí abajo, en la línea de tiempo, nos aparecen también los distintos momentos de cada uno de los vídeos. Como veis, sigue todavía procesándolo, está analizando el vídeo para poder después trabajar con mayor rapidez. Bueno, pues una vez que tenemos aquí esta ventana, simplemente tenemos este cursor rojo que nos va a navegar a través del vídeo. Y lo único que tenemos que hacer es marcar un punto de inicio con este botón rojo de aquí. O podemos, como veis, apretar al mismo tiempo las teclas control, mayúscula y la coma. Marcamos el punto de inicio. Marcamos el punto de fin. Y lo tenemos ya directamente. Si queremos pillar el momento exacto, un momento exacto, por ejemplo, a ver, justo aquí, cuando aparece, antes de que aparezca la cabeza, a veces a mano es un poco difícil, pues podemos ir avanzando fotograma a fotograma. Es decir, imagen a imagen. Podemos tener pulsado para ir a cámara lenta, como veis. Y podemos elegir el momento exacto, por ejemplo, justo hasta que aparece la parte de abajo del teléfono. Ahora mismo todavía va un pelín lento porque recordad que está todavía procesando el vídeo. Vale, volvemos a pinchar el punto de fin. Ya tenemos el primer clip de vídeo. Ahora pinchamos en la flechita hacia abajo, colocar en la secuencia. Y como veis, ya tenemos aquí el vídeo a la derecha. A la derecha vamos a ver el resultado final. Cómo va a quedar el vídeo final. Mientras que aquí vamos a trabajar con cada uno de los clips. Si ahora pincho el segundo clip, como veis, un segundo, he movido el punto de inicio. Esta barrita roja, como veis, es la entrada, es el punto de inicio y la azul es la salida o punto de fin. Como veis, también se puede modificar aquí a mano. Lo único que no tendríamos una vista previa y no sabríamos exactamente dónde terminaría. Bueno, como decía, ya tenemos aquí el primer punto. Con lo cual, bueno, hay un pequeño truco también que es utilizar la rueda del ratón. Con la rueda del ratón, como veis, podemos ampliar para poder mover, por ejemplo, el cursor con mayor precisión. Por ejemplo, si queremos coger justo cuando empieza a saltar, así va a ser bastante fácil. Sin embargo, si le quito mucho zoom y el vídeo es largo, pues es mucho más difícil pillar el momento exacto. Con lo cual, como digo, rueda del ratón y podemos, a ver dónde se ha ido, aquí. Como decía, rueda del ratón y podemos ir ampliando la zona exacta. O vamos a elegir justo cuando empieza, que es aquí, punto de inicio, el rojo. Nos vamos, ay, perdón, lo he movido sin querer, de nuevo punto de inicio. Nos vamos aquí al punto final. Por ejemplo, aquí, punto final. Y ahora volvemos a pinchar la flecha hacia abajo. Y ahora aparece, nos pregunta, que cómo lo queremos. Si lo queremos al inicio, es decir, si queremos que sea la primera. Si queremos insertarlo justo donde esté el cursor, que es la línea esta roja. O queremos colocarlo al final. Vamos a ver los distintos tipos. Lo colocamos al principio. Y como veis, aparece aquí la primera. Si nos hemos equivocado, aquí arriba tenéis deshacer o control Z para deshacer los cambios. Vamos a volver a pinchar en el vídeo. Como veis, se mantienen lo que ya teníamos de antes. Fijaos qué poquito ocupa cuando quitamos el zoom a tope. Recordad que cuando había ampliado se veía bastante más grande. Vamos a volver a insertarlo, pero esta vez vamos a colocarlo en la secuencia del cursor. Veréis cómo ahora se rompe aquí el vídeo y se inserta en medio. Hemos hecho una inserción. Vamos a volver a deshacer. Volvemos a pinchar en el vídeo. Pinchamos de nuevo en la flecha. Superponer. Entonces lo vamos a colocar encima. Como veis ahora, aparece uno. Mirad aquí la ventana como lo que quedaría. Y acabamos de superponer. Acaba de verse el vídeo encima. Como veis, el vídeo aquí arriba, mientras que en el del centro se ven imágenes de cada uno de los fotogramas, vemos cómo en el de arriba aparece solo una línea. Eso se soluciona muy fácil pinchando aquí esta rayita que es expandir pista. Y ahora, como veis, ya se ven. También podríamos colapsar las otras o las dos o dejar las que queramos. O lo mismo sucede aquí con el audio, donde podemos ver cuál es la secuencia de ondas. La línea de tiempo abajo también funciona en la rueda del ratón. Con lo cual, si giramos la rueda, de nuevo se amplía y tendremos más información. Como decía, vamos a deshacer los cambios. Volvemos a pinchar de nuevo y elegimos la última opción que es colocar al final. Normalmente, casi siempre vamos a querer colocar al final. Con lo cual, quizá podemos marcar esta casilla para que no nos vuelva a preguntar qué queremos hacer. Pero bueno, de momento y mientras no conozcáis el programa bien, recomiendo dejarla sin pinchar. Le damos a añadir y como veis, se ha ido automáticamente al final. Ahora vemos, por ejemplo, que la primera secuencia dura mucho. Pues vamos a recortarla. Ahora, un pequeño truco para recortar lo que ya tenemos hecho es, como veis, podemos marcar, por ejemplo, hasta aquí y aquí aparecen unas tijeras. Si pinchamos en las opciones, podemos dividir el clip solamente este seleccionado. Si tenemos dos, uno encima de otro. Bueno, como veis, lo que acabo de hacer, yo en cualquier momento me puedo llevar cualquier clip a cualquier sitio. Como veis, he pinchado en el clip que ya tenía antes y, como veis, lo puedo desplazar al sitio en el que yo quiera. Si yo ahora quiero cortar, como veis, puedo elegir cortar únicamente el clip seleccionado. En este caso, el seleccionado es el azul de arriba. Como veis, me ha cortado solamente el de arriba. Y también me ha cortado el de abajo porque vídeo y audio están enlazados. Salvo que lo queramos desenlazar, que luego lo comentaré. También, como digo, podemos seleccionar, dividir todas las pistas y entonces automáticamente me va a cortar las dos. Como veis, una, dos, tres y cuatro. Las dos de vídeo y dos de audio. Le damos a deshacer. O también podemos pinchar solamente las de vídeo, con lo cual me va a cortar las dos de arriba. O, como podéis imaginar, el que queda es cortar únicamente las dos de abajo. También puedo seleccionar el principio de un clip y, como veis, aparece una flecha y lo puedo recortar. Y entonces lo puedo hacer más corto. El problema de esta opción es que no voy a ver bien, no voy a saber dónde exactamente cuánto voy a recortar. Con lo cual es más recomendable utilizar el cursor y, como digo, utilizar el clip de cortar. De hecho, por ejemplo, si yo quiero cortar a partir de aquí y ya no me interesa el vídeo, pues pincho en cortar y luego lo único que tengo que hacer es con la tecla de borrar lo puedo suprimir. O también con botón derecho y era eliminar los clips seleccionados. Y entonces ya he borrado el trozo que me sobraba. Bueno, pues, a ver, ¿más cosas que necesitemos saber? Pues, vamos a ver, ¿cómo podemos ir insertando vídeos? Pues, bueno, en principio, poco más. Simplemente, si queremos coger otra película, por ejemplo, de esta, pues podemos coger aquí un trozo, le damos a inicio, otro trozo, le damos a final, lo volvemos a dar a insertar, lo colocamos al final y aquí tenemos otra secuencia. Vamos a quitar zoom para ver la línea de tiempo al completo. Como digo, ahora, por ejemplo, este me parece que dura mucho, así que pincho aquí al final y lo voy a recortar. Bien, ahora, por ejemplo, entre estos dos vídeos hay un corte, como veis, muy brusco. Eso no queda bien. Para hacerlo hay que hacerlo en dos pasos. Primero hay que hacer una transición de imágenes que se pincha aquí arriba en este botoncito de aquí. Pinchamos aquí y aquí tenemos una serie de opciones. La más normal, la que se utiliza con mayor frecuencia, es el, ya lo diré, el fundido. Cuando pinchamos en fundido decimos cuánto queremos que dure, vamos a poner, por ejemplo, dos segundos, pinchamos a aceptar. Y ahora veréis cómo se ha colocado aquí una rayita gris, que es cuánto dura la transición. Y cuando la transición esté preparada suele pasar a color naranja. Ahora, ¿veis? Ahora está procesándolo y ha puesto naranja. Así ahora pinchamos en reproducir. Como veis ahora, el vídeo hay un fundido, se mezclan las dos imágenes. Podemos cambiar la transición si no nos gusta. Por lo tanto, en lugar del fundido, por ejemplo, podemos hacer el fundido cruzado en el que se mezclan las dos imágenes. Vamos a esperar a que procese el clip en naranja, como decía. Y ahora, como veis, aparecen mezcladas las dos imágenes. Este es el más habitual, el que se utiliza más veces. Sin embargo, aquí abajo tenemos un pequeño problema, y es que no podemos hacer exactamente eso. Con lo cual, necesitamos mezclar esto de alguna manera. Si recordáis, antes he dicho que se pueden despegar los clips. Si yo ahora, por ejemplo, muevo uno, como veis, se van a mover los dos a la vez, el vídeo y el audio. Pero yo no quiero mover el vídeo, solo quiero mover el audio. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, con el botón derecho, pincho en, perdón, sí, dividir clips seleccionados. Y entonces, lo que voy a hacer, ahora ya tengo, no, perdón, no era dividir, perdón, perdón, perdón. Es, la opción era, desvincular del audio, perdón, desvincular del audio. Por lo tanto, yo ahora el audio me lo puedo llevar aparte, independientemente del vídeo. Lo bajo a la pista de aquí abajo, y ahora lo voy a estirar un poquito, para que se mezcle el final de este clip de vídeo, que se mezcle con el de arriba. Ahora, de este, de nuevo, tengo también que desvincularlo del vídeo, para que se puedan mezclar. Y ahora, puedo utilizar una opción que pone aquí, fundido de entrada, para que el audio empiece poquito a poco. Vamos a poner, por ejemplo, tres segundos. Y ahora, este otro le voy a dar fundido de salida, para que acabe poquito a poco. Si le doy aquí a ver el clip completo, recordáis que pinchamos aquí para expandir la pista, veis como aparece aquí una raya que indica cómo va a ir subiendo el volumen poco a poco. Volvemos a escucharlo. Y como veis, ahora, pues, ya se ha hecho el fundido. El único inconveniente es que, como veis, lo hemos tenido que hacer a mano, en lugar de hacerlo de forma manual. Bien, ahora, por ejemplo, imaginemos que queremos añadir, de fondo, una música para toda la película. Vamos a borrar los audios. No queremos los audios. Podemos silenciarlo. Podemos cambiar el volumen del sonido. Si le damos a mudo, pues, mudo significa, pues, eso, que no habla. ¿No? Pues, esto es silencio. Pinchamos en mudo. Con lo cual, ahora, si reproducimos el vídeo, ya no se va a oír nada. Eh, perdón. Ahora. O, bueno, en lugar de mudo, lo que podemos hacer también es bajarle el volumen. Si quitamos aquí y pinchamos en esta rayita de aquí, podemos dejar el volumen muy flojito. Y podemos hacer lo mismo con este. Vamos a dejarle el lugar de mudo. Vamos a bajarle el sonido para que se quede flojito. Y lo que queremos es añadir música. ¿Veis? Prácticamente casi no se oye y queremos añadir música. Bien. Nos vamos aquí ahora, en la parte de arriba, tenemos archivos de vídeo y aquí tenemos archivos de audio. Pues, vamos a añadir botón derecho, a añadir archivos. Con lo cual, si ahora nos vamos a música, aquí tengo, bueno, la banda sonora de una de estas, en concreto la de The Elephant Movie. Vamos a elegir, por ejemplo, la segunda. Pinchamos en abrir. Y como veis, me lo ha añadido aquí arriba. Vamos a deshacer porque yo no quiero que sustituya. El problema es que he pinchado, tenía pinchada aquí esta pista. Vamos a pinchar la pista de abajo. Y vamos a darle de nuevo a añadir archivos. Pinchamos de nuevo el segundo archivo. Y ahora, lo que voy a hacer es lo arrastro yo y me lo llevo a donde yo quiera. Por ejemplo, que empiece aquí. Y ahora ya podemos escuchar el audio original. Bueno, prácticamente este no se oye, así que este, por ejemplo, habría que añadirlo más para que se oyeran los dos archivos de audio. Esperamos un poquito. Y esa sería la manera de mezclar. Si queremos agregar alguna imagen, bueno, pues las imágenes se agregan exactamente igual que los vídeos. Volvemos botón derecho a añadir archivo. Y en esta ocasión nos vamos aquí a imágenes. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Y de nuevo, exactamente igual que siempre, lo pinchamos y lo arrastramos a donde queramos. Si queremos que dure más o menos, pinchamos en los bordes. Y de esa manera, pues ya lo tendríamos. Luego, una vez que tenemos una imagen arriba, podríamos aprovechar, por ejemplo, para colocar un logo, y añadirle lo que se llama algún efecto. Si pinchamos aquí en la estrellita, podemos agregar efectos. Esta pantalla, si la hacemos grande, podemos verlo bastante mejor. Podemos añadir, por ejemplo, el efecto de escalar, para hacerlo más grande o más pequeño. Tiene un pequeño problema, y es que tenemos que elegir los dos a mano. Si cambiamos el tamaño de una dimensión, como veis, no respeta el tamaño de la otra dimensión, con lo cual tendríamos que copiar este y pegarlo aquí para que tengan los dos el mismo tamaño. Bien, vamos a dejarlo así de pequeño. Y vamos a añadir ahora otro efecto para moverlo y cambiarlo de lugar, el de posición. Entonces, de nuevo, vamos a desplazarlo el eje Y hacia arriba o hacia abajo. Vamos a subirlo un poco, lo subimos un poco. Ay, perdón, al revés, ¿veis? Lo estaba haciendo bien al principio. Le damos en negativo para arriba y le damos, por ejemplo, hacia la izquierda. Vale, un poquito más a la derecha y un poquito más abajo. Vale, vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Y como ya lo tenemos, pues ya está. Le damos, podemos cerrar esto. Y como veis, ya se ha quedado aquí guardado automáticamente. Y ahora mirad lo que pasa en la ventana de vista previa. Hemos mezclado este cuadro con el otro vídeo. Y bueno, nos queda un poquito más. Vamos a aprender, por ejemplo, cómo agregar un título y cómo agregar subtítulos, que es muy sencillo. Si queremos agregar un título, pues tenemos aquí añadir texto. Tenemos un botoncito. Y ponemos, por ejemplo, presentación, o sí, presentación. Y entonces, en texto a mostrar, pues ponemos tutorial de video pad. Por ejemplo, le damos añadir. Y como veis, hemos agregado una pista nueva de texto, que la tenemos aquí. Era esta, ¿no? Me aparece. No, perdón. Ah, perdón, no. Se ha quedado aquí el texto. Vale, perdón. En imágenes. El texto se agregaba como imágenes. Y yo ahora este texto lo arrastro y lo llevo al punto en el que quiero que se vea. Como veis, aquí aparece la imagen. De nuevo lo puedo ampliar para poder verlo. ¿Qué pasa si quiero cambiar el color, el tamaño, etcétera? Bueno, como veis aquí arriba, cuando pincho el texto de presentación, aquí me aparece el texto. Puedo poner, por ejemplo, por Ramón Cutanda. Y entonces aquí, pinchando en la T, es donde puedo cambiar el tamaño, el color del relleno. Puedo mostrar un contorno que va a ayudar mucho a que se lea. Y el color, pues vamos a elegir, por ejemplo, el color del relleno, vamos a elegir pues un rojo, por ejemplo. Vamos a cambiarlo. No, no se lee muy bien. Vamos a elegir un poco más claro, un amarillo. Vale. Y el contorno lo vamos a dejar. También podemos elegir un color de fondo. Pero esto normalmente, como veis, no va a quedar muy bien. Y luego también podemos elegir dónde lo queremos en la pantalla. Como veis, hay una serie de sitios personalizados o, digamos, ya preparados por defecto. Aunque luego, si queremos desplazamiento, es movimiento. Por ejemplo, si queremos que vaya de izquierda a derecha, pinchamos en aplicar y ahora veréis que el texto, el texto empieza por la izquierda y se va hacia la derecha. Vale. Bueno, todo esto si lo queremos modificar después, volvemos a pinchar aquí y le quitamos el desplazamiento. Y si luego queremos corregir un poco el sitio exacto de dónde vamos a colocar el vídeo, bueno, pues como siempre, podemos ir aquí a los efectos, le damos a añadir, le damos a posición y entonces podemos desplazar un poquito más a la izquierda, un poquito más arriba, un poquito más abajo si la plantilla exactamente no nos convence o no nos gusta. Pues, a ver, bueno, ya prácticamente ya está. Bueno, y el tema de los subtítulos, pues es muy sencillo, simplemente pinchamos en subtítulos, elegimos el punto de inicio, por ejemplo, subtítulo 1, elegimos el punto de fin, como siempre, con el botón izquierdo, botón rojo, perdón, hay que darle primero siempre a añadir, ahora un nuevo subtítulo, nos vamos de nuevo aquí, subtítulo 2, y como siempre, punto de inicio, bueno, podéis darle a reproducir, para que podáis escucharlo y saber exactamente el sitio, punto de fin, vale, ahora tenemos, añadir otro, subtítulo 3, de nuevo, nos vamos donde queremos que empiece el subtítulo 3, punto de inicio, bueno, en este caso, como veis, estoy poniendo el punto de inicio, pasado el punto de salida, en este caso, habría que desplazar el punto de salida, más adelante, y ahora sí, punto de inicio, reproducimos, hasta aquí, punto de salida, y ya, pues ya lo tendríamos, simplemente cerramos, y ya está, vamos a ver el resultado final, quiero ver cómo ha quedado, y aquí en pequeño, pues no lo veo muy bien, bueno, pues tenemos la opción aquí, de vista previa, y con esta vista previa, pues vais a verlo en pantalla en grande, vais a ver cómo quedaría, el resultado final de nuestro vídeo, como veis, van apareciendo todo lo que hemos puesto, el título, los subtítulos, si lo adelantamos, adelantamos el cursor, bueno, aquí estoy, aparte, sería solamente música, la última parte del vídeo, estaría por aquí, más o menos, vale, como veis, se ve bastante mal, porque todavía está procesando el vídeo, necesita un poco de tiempo, el programa de vídeo, para poder hacer una vista, de verdad, de verdad, de cómo quedaría, vale, cuando hayamos terminado de hacer nuestra vista previa, pues el último paso sería exportar el vídeo, con lo cual vamos a darle a exportar, elegimos qué queremos hacer, no queremos un DVD, lo vamos a querer en un formato de ordenador, con lo cual elegimos equipo datos, y aquí podemos, podemos pinchar en detectar, para que elija el mejor formato, para mantener la mejor calidad del principio, el formato que ha detectado, es este formato, sea como sea, y pinchamos a aceptar, normalmente se va a equivocar poco, con lo cual insisto, que conviene que elijamos detectar, y si queremos más calidad, tenemos que ir a opciones de decodificador, y donde pone configuración de compresión de vídeo, esta es la calidad, como veis, más hacia la izquierda, implica más calidad, pero un archivo más grande, más hacia la derecha, implica un archivo más pequeño, pero de peor calidad, como veis, el formato predeterminado, son 23, pues yo, en una buena calidad, ya con 10 se consigue buena calidad, menos de 10, va a ser un archivo grande, no necesariamente mejor, y bueno, pues ya más de 40 o 50, pues nos va a salir un archivo, bastante borroso, bastante malo, probadlo, la configuración por defecto, y ya, pues decidís cuál queréis, el audio en principio, no hace falta tocar nada, con lo cual simplemente, bueno, aquí el destino, donde estaría, vamos a poner, por ejemplo, tutorial video pad, el nombre del archivo, veréis que es rápido, porque, como el vídeo dura poco, tutorial, video, pa, y simplemente pincharíamos en crear, como veis, empieza a convertir el archivo de vídeo, la primera vez que elegimos convertir, descarga unos pequeños archivos, unos pequeños códex, de internet, para poder procesar todos los archivos, bueno, veréis que al principio va un poco más lento, porque tiene más capas de vídeo y demás, pero, en cuanto llegue a la parte final, que solamente hay audio, veréis que procesa mucho más rápido, y bueno, pues prácticamente eso es todo, bueno, hay más opciones, evidentemente, si veis el programa, veis que hay más menús, hay más opciones, se pueden grabar directamente, desde una, desde un micrófono, como estoy haciendo yo, para hacer una voz en off, se puede también, grabar desde una webcam, o cualquier otra cámara, que tengáis conectada, es decir, el programa ofrece bastante más funciones, pero, el propósito de este vídeo, es simplemente hacer un, una introducción, una pequeña ayuda, sobre cómo empezar a trabajar, y bueno, pues con esto, como veis, ya podéis hacer unos vídeos bastante decentes, el programa, insisto, que me ha gustado mucho, porque para ser gratuito, es bastante completo, y además, ocupa muy poco, con lo cual, y es muy ligero para cualquier ordenador, bueno, pues tardo un poquito, así que voy a hacer una pequeña pausa, para esperar a que termine, y os enseño el vídeo final, y ya con eso cerramos. Bueno, pues ya ha terminado, abrimos la carpeta, donde se ha guardado el vídeo, y si hacemos doble clic, pues como veis, ahora la calidad no era tan mala, como se veía en la vista previa, aquí prácticamente no se oye, porque, porque como decíamos, le bajamos el volumen, le bajamos el volumen, pero, veis, aquí ya es cuando hemos subido el volumen, y aquí ya sí se oye, y como veis, con la calidad por defecto, que era de 20 y tantos, pues se ve bastante bien, y nada, bueno, pues como decía, pues eso es todo, espero que os haya resultado de utilidad, interesante, y que disfrutéis mucho de esta herramienta, que me ha parecido muy buena, de NCH de vídeo, una última cuestión, hay veces que cuando lo cierras, y lo vuelves a abrir, bueno, evidentemente, si estáis trabajando, y no habéis terminado, tendréis que guardar el proyecto, con lo cual vamos a guardarlo aquí, por ejemplo, proyecto de prueba, y muchas veces cuando, bueno, como, evidentemente, como el programa les interesa que actualice, pues siempre va a salir esta opción, esta opción, de actualizar, y adquirir la versión de prueba, de pago, decía que siempre que abrimos video pad, nos indica precisamente eso, que esta versión gratuita, se hace para uso no comercial, y cada vez tenemos que certificar, que se está usando sin uso comercial, y si bueno, pues alguien está interesado en comprarlo, pues aquí, pinchando aquí, aparecería el precio que tiene, para adquirirlo, como en este momento, como veis, el video pad, la versión doméstica, estaría en 39 dólares, que serán unos 35 euros, más o menos, pero bueno, como veis, la versión gratuita, funciona, estupendamente, bueno, pues ahora sí, eso es todo, que como decía, que os haya sido de ayuda, y nos vemos en algún otro video, hasta la próxima.